A seis años del homicidio del mexicano Anastasio Hernández Rojas, muerto a golpes por una docena de oficiales fronterizos de Estados Unidos, María Puga señaló que mantiene su demanda de castigo a los responsables. El 28 de mayo de 2010, Anastasio Hernández, quien había vivido 20 años indocumentado en San Diego, regresaba a través de la frontera después de haber sido deportado. Cuando iba a ser llevado a Tijuana, los agentes lo golpearon y le aplicaron choques eléctricos. Los nombres de los atacantes son conocidos por el público gracias a presiones de algunos medios de comunicación en San Diego. Sin embargo, todos ellos continúan trabajando en las inmediaciones de la Garita de San Isidro, California. Con información e imágenes de Manuel Ocaño, colaborador. Notimex.